Te cuento Elisa que ya está confirmado que no le van a dar la estrella de Hollywood aquí, que le iban a dar al Gordo y la Flaca. Univision les dijo que no hay plata y no se lo van a dar, pero está corriendo muy fuerte el rumor que en junio vienen muchos recortes fuertes de grandes sueldos. Estamos hablando Jorge Ramos, Lili y el Gordo, porque hay muchos problemas de acciones y cosas, deudas que hay que pagar y una solución sería cancelar al Gordo y la Flaca lo antes posible. Se está hablando, no lo estoy confirmando, pero se está hablando Elisa, cuando el Gordo y la Flaca salgan del aire en la televisión de Estados Unidos, las personas que más saben de farándula, que van a quedar, somos nosotros, nada más. Porque los chicos nuevos de Siéntese arriba del Pinocho, la Sandoval está descontinuada hace ocho años que no hace farándula. Y los demás chicos, Elisa... ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Que tú te irías a trabajar a Univision? No, que no quedan más talentos en la televisión, ni en Telemundo ni en Univision, que sepan tanto de farándula, porque se fueron los grandes, que sepan historia, por ejemplo. Nadie tiene archivo, nadie sabe nada. Estos chicos nuevos que pusieron en Siéntese arriba del Pinocho, no tienen idea de lo que pasó en el 2000, en el 90, está en todos los escándalos de nuestros artistas, que llevan muchos años. Entonces, la verdad que los únicos que van a quedar, como la Biblia, o mejor dicho, el diccionario de la farándula, va a ser Chimilal, porque no hay... La brújula, mi amor. Después que el Gordo y Lili, que son los gerontes, los elefantes que ya se van a ir a morir al cementerio, se van solos, ¿viste? Ahí, no, que se van a ir a descansar a sus mansiones. Pero va a ser que nosotros vamos a ser los únicos que tenemos el archivo completo del pasado de los famosos. Así que, bueno. Y te cuento, Elisa, que este gallego que siempre nos robaba lo de Larry Ramos, nos robó a un colaborador. Yo les pido un favor al señor Carlos Mesber. A Corbacho, nos roban todo. Es que nos robó todo lo de Larry Hernández. Nos robaron, nos roban todo. Y voy a hablar esta tarde con Carlos Mesber, para ponerlo en su lugar, de que si siguen robándonos cosas, yo me voy a poner muy bitch. Me voy a poner muy hijo de puta, porque están jodiéndome y tocándome el trasero en mis cosas. Desde ahora en mayo voy a ser el águila. Me voy a volver malo, malo, malo. No me jodan más. No se metan en nuestro trabajo. Nosotros no nos metemos con ustedes. Y ustedes están ahí ocupando un espacio en la televisión y un sueldo que no se merecen, porque no son grandes periodistas del espectáculo. Y tienen la bendición que Univision no sabe qué poner y los ponen a ustedes. Pero no son la Biblia del espectáculo. Son unos pretenciosos ladrones, rateros de nuestro contenido. No más, Carlos Mesber, te lo pido por favor, o lo paras tú al gallego, que habló peste de nosotros diciendo que no somos periodistas. Habló en España que yo estoy demandado y que me quiso desprestigiar y le pido que por favor lo pare o lo paro yo. Elijan. Lo paro yo, lo para Carlos Mesber o Univision lo para. A ver, haz una encuesta y salva la que ya está. A ver, ¿ustedes qué opinan, Comares? Miren, nosotros ya estamos cansados. Basta, ya. Mediocres de miércoles que no tienen talento para crear cosas nuevas. No roben las cosas. Nosotros nos pusimos este nombre, la brújula del espectáculo. Ustedes han sido los testigos que siempre lo que nosotros les decimos pasa. Hemos tenido que esperar en algunas situaciones hasta meses. La verdad que sí es súper irritante porque no es nada más que utiliza nuestro trabajo y no nos dan crédito. Aparte, estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Déjense, joder. Y sí, es muy desalentador, Javi. Yo te entiendo porque precisamente creo que el viernes yo también estaba bien enojada con esta situación. No, ya basta. Después de que el gordo y la flaca nos roba y hacen aparentar la nota que se le hizo con la pregunta que todo mundo quería saber a Jennifer López. Entonces, yo les digo algo, Comares, aparte de que nos toma tiempo, dinero. Precisamente estábamos haciendo ayer cuentas y Javier estaba bien molesto. Cuéntales, Javier. No, no, que nosotros gastamos mucho para hacer este programa y nos cuesta mucho. Nosotros no tenemos el curro de arreglar como productora con Univision ahí y que como hace Carlos Mesber con esos programas como desiguales y todo eso que es un negocio y encima roban a otros. Qué vergüenza robarle a YouTube. Una televisora tan grande no puede permitir que Carlos Mesber y sus producciones roben contenido a YouTube. Ni el gordo y la flaca tampoco. Déjense de joder. Váyanse ya al gordo y la flaca, señores. Le están pagando al gordo y a Lili unos millones para que vengan a robar una nota. ¿Saben la cantidad de reporteros? El gasto que hay de reporteros del gordo y la flaca. Aquí mantienen a la Tania Charri y Elisa en una mansión acá con un sueldazo para que esté ella en Hollywood porque se casó y quiso vivir en Hollywood. ¿Qué televisora le podés decir dónde querés vivir? La televisora te dice, estás en Miami, tenés que estar en Miami. La tienen acá en Hollywood así como glamorosa. Al otro, Valadez que hace negocios con Downey. También Univision ahí manteniendo a todos. Y después nos roban cosas. Déjense de joder, señores. La reportera del gordo y la flaca en México no le preguntó nada a Shailo. ¡Nada! Fuimos nosotros quienes le preguntamos. Así que pónganos nosotros en Univision y se terminó. ¿Me entiendes? Porque estamos dándole contenido a ellos todo el tiempo. Después nos niegan hasta lo del chef Jesus. Déjense de joder. Por favor. Porque nos vamos a poner muy malos. Claro, y no solamente eso. Ahorita que hablaste de lo del chef Jesus que nos mandó una carta legal cuando dijimos que estaba visitando a su compañerita de trabajo en el departamento justamente cuando su mujer estaba en Colombia. Y luego de esa carta legal donde nos la manda un día 22 de diciembre dispidiendo que en 48 horas le diéramos respuesta amenazando nuestro contenido. Tuvimos que sacar los videos sabiendo nosotros que era verdad. Y al poco tiempo, pues bueno, ya salió todo esto. Así ha sido una tras otra todo lo que decimos. Nos tienen una envidia. Y es bien triste porque no solamente es la gente de la televisión. También los youtubers. Cuéntales, Javier, todo lo que estabas ayer comentándonos. Estabas súper enojado. Te quiero decir algo. Yo sentí ayer que Javier se iba, yo se los digo así, que se iba de trabajar ya aquí en Chisma No Like por lo molesto que estaba por la situación económica. No, a ver, está muy complicado todo. Mira, ayer, para que veas cómo comprobamos las cosas, Lisa, me llama una amiga de Miami, cubana, y me dice, Javier, no puedo creer que Despierta América no hable lo del chef Jisoo. Yo estaba en el estreno de Carlos Mesber de Desiguales del programa de Amari en el Doral, en un restaurante donde se hizo el lanzamiento, y en la barra, escondidita, para que nadie la perciba, estaba Jessica Rodríguez. Y como que no quería que nadie la vea, dice que al rato llegó el chef Jisoo, se fue a la barra con Jessica Rodríguez y se fueron juntos rápido del lugar. O sea, se creen que somos tarados, que tarde o temprano la información va a llegar de todos lados. El chef Jisoo y Jessica Rodríguez se fueron juntos del estreno del restaurante donde se lanzó Desiguales. Este programa, mal dicho, Desiguales, porque somos todos iguales, no desiguales. La gente de color, la gente roja, morena o blanca son todos iguales, no somos desiguales. Entonces, la verdad que tarde o temprano siempre vamos a tener la razón porque nosotros nos basamos en la verdad. Entonces, bueno, ayúdennos ustedes, nos tienen que ayudar a levantar esto, si no, nos van a comer con tanta maldad. La verdad es que es maldad y envidia. Ahí dice envidia porque son los mejores, dice Oscar Anaya. Es la envidia. No tienen talento y lo quieren robar. Así que, gallego, ponete para tu cosa y prepárate, prepárate. Señoras y señores, yo estoy preocupado por Elisa Berestein que está en Mazatlán y hay mucha santería en México. Lamentablemente, lo tengo que decir, como aquí en California, la santería está de moda de Elisa. Y si te meten algo en la comida, si te hacen algo, imagínate que en un marisco te metan un tierra de panteón o algo y te lo tragás. Entonces, yo te digo que hay que protegerse. Y para protegerse, podrías subir al piso 6, donde vive Julián Álvarez, y que te haga una protección. Porque está comprobado con este video que vamos a mostrar que Julián Álvarez le da la santería y hasta un rango bien alto. A ver, vamos a verlo y lo vamos a juzgar al venir. Pero miren, si este no es un ritual, miren, eso lo hacen los santeros en Cuba. Claro que no. Y esto es la gallinita. Se está poniendo aguita porque ahí está haciendo calor. Elisa, eso es darle a los muertos. Le está dando a los muertos su bebida. Pajaritos a bailar, las alitas a mover. Pajaritos a bailar, las alitas a mover. No te creas. A ver, ¿me puedo parar? Sí, párate. Oye, Elisa, eso es santería, señores, aquí en la China. Mira, eso es un ritual de darle a los muertos su protección. Sí, es que a ver si los cubanos que están en el chat, por favor, me digan. Bueno, no lo creo. Fíjense ustedes, mi querido Javier, en los problemas que me metes. Es aquí mi vecino. Pero golpearle la puerta y pregúntale que te haga una agüita santa, algo. No, no, no. Para mí, vuelvan a poner el video, para mí es simplemente que se está lavando las manos. Está ahí, a lo mejor hace mucho calor. Yo no creo, la verdad, que eso quiera decir que está en la santería para nada. Mira, centro de copiado de Prado Norte, te creo, Seriani, dice. Pero de verdad, que eso es verdad. Miren, ese líquido que tira, de la forma que lo tira, es darle comida, darle bebida a los muertos durante el concierto y después pasarle por la cabeza, porque todo se trabaja en la cabeza. Por eso, Carlita, la santera siempre está tapada su cabeza. Porque yo creo que es eso, no sé. Pero por las dudas subí y si escuchás una gallina que está gritando, o unas plumitas de paloma que estén ahí en el piso, es porque está trabajando un ritual. ¿Cómo estás allá bien, Agustito? Y yo que estoy acá, mirándome a andar a Julián Álvarez. Muy bonito, ¿eh, muchachito? Pajaritos a bailar, las alitas a mover, pim, pim, pim. Ponelo, mira. Oye, vámonos con el hermoso paisaje que tenemos. No se ve nada, Liza. Aquí en Chisme No Like, ahora se presenta desde el Hotel Marriott. ¿Qué tal, mi querido Javi? ¿Cómo se ve? Muy bien. Isla de los venados para todos los cornudos. Bueno, nos vamos, señor. Vení, Fátima, vení. Vamos a despedirnos. Mirá, mirá la comadrita cómo está. Hola, Fátima. ¡Vay, comadre! ¡Hola, comadre! ¿Cómo estás? Besos, porque el chisme es... ¡Vida! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.